Muchas personas piensan que los empresarios exitosos nacen y no se hacen. Dicen frases como, siempre lo tuvieron todo, tuvieron suerte, la vida siempre les sonrió. Lo que la mayoría no ve es el esfuerzo que hay detrás de eso, los rechazos, las críticas, la falta de capital. La única diferencia entre el éxito y el fracaso es la persistencia. Trabajar duro todos los días, ser terco con tu meta todos los días, sacrificarte todos los días. Así es como lo imposible se vuelve posible. Si las empresas crecen, la región crece. Cuando renovamos a tiempo, podemos acceder a iniciativas como Plataforma Cluster para impulsar el crecimiento de las empresas y la prosperidad de nuestra región. ¡Gracias!